Como siempre, venir a Esteban Echeverría es un placer. Estamos hoy habilitando esta red que le va a dar cloacas a alrededor de 10.200 vecinas y vecinos de Luis Guillón. Y venir con las cloacas, me contaba la directora, que bueno, cada uno o dos meses tenía que llamar al camión atmosférico, que eso era no solamente caro, sino engorroso. Así que hoy tener esta red para ellos va a ser una comodidad. Una obra que comenzó en el 2017, que se paralizó totalmente en el 2018. Lo importante de hacer estas obras no es comenzarlas, sino terminarlas. Estas no son obras que pueden caer en la grieta. Lo importante es darle calidad de vida a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Por cada dólar que se invierte en agua y cloacas, siete dólares se ahorran en el corto y mediano plazo en el sistema de salud. No solamente en este caso el conurbano bonaerense, Esteban Echeverría, Luis Guillón, sino para que toda la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina pueda seguir creciendo con desarrollo. Con este cuadrante que estamos inaugurando hoy de cloacas, completamos gran parte de la localidad de Luis Guillón, el área central. Con lo cual, 74% de la población de Esteban Echeverría ya tiene cloacas. Este fue un trabajo de años. Con Malena, que tiene muy en claro hacia dónde hay que apuntar, hacia qué sector, los sectores más desprotegidos. Es lo que nosotros buscamos, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y por otro lado, generar mano de obra local. Y todo eso es trabajo. Trabajo y producción que es lo que necesitamos. Tenemos el agrado de recibir este nuevo proyecto, esta obra que obviamente no solo ayuda a la escuela, sino al barrio.